Día 20 de nuestras meditaciones al Sagrado Corazón de Jesús Pidamos al Sagrado Corazón por el clero y las órdenes religiosas. Si el Papa es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, el clero y las órdenes religiosas son sus brazos. De ellos se sirve para obrar el bien y promover el servicio de Dios. Por esto los sacerdotes y religiosos son tan aborrecidos por la impiedad y a toda hora andan, ella, procurando o bien destruirlos o bien corromperlos. Dediquemos pues hermanos este día de hoy a rogar por tan importante necesidad. Pidamos al Sagrado Corazón que encienda y abrace en celo y caridad el alma de sus sacerdotes religiosos y religiosas para que por su medio gane cada día terreno el reino de Dios sobre la tierra y se conquisten nuevas almas para la gloria celestial. Que sea perfecta en ellos la observancia de las leyes eclesiásticas que brille en el pueblo por la pureza de las costumbres, por el desinterés, la obediencia, la humildad y el espíritu de sacrificio. Oh Corazón de Jesús, mira cómo está el mundo y la necesidad que hay de que trabajen buenos obreros en él. Oh Padres de familias, manda buenos trabajadores a tu viña. Hazlo, Corazón Divino, por tu gloria y por la salvación de tantas almas que has confiado a la dirección de tus ministros. Te lo suplicamos muy especialmente, Sagrado Corazón, en este día de tu devoto mes. Como sean los sacerdotes y las casas religiosas, tales serán los seglares que viven a su alrededor. Hay del pueblo donde reina hasta en los ministros del santuario el desorden o siquiera la negligencia. Cuánto debe interesarnos ante el Sagrado Corazón esta necesidad, oh Corazón Divino. Da celosos pastores a tus ovejas, ardientes anunciadores a tu palabra, fieles dispensadores a tus sacramentos. Avivan las almas que en los institutos religiosos has escogido como especial porción tuya y que más estrechamente te están ligados por medio de los votos. Dales el espíritu de oración, la vida mortificada, el reconocimiento interior, la ejemplar observancia. Señor, tú has dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. ¿Y quiénes son la levadura de tu pueblo si no estas almas que tú has escogido de la masa común de él? Envía, santos religiosos, Señor, envía almas de superior perfección y se transformará el mundo. Paz y bien.